Antonio, vamos a ir a la escuela, yo le trae hija. O tuve aseo y cosechis algo, mira. Un pirota. Él, por ejemplo, no puede estar sin hacer nada. Cada cosa que yo hago, me dice, mamá, yo te puedo ayudar. En primer lugar de que pásca al Hermel Machina mi se encontró si un impaira y marcado por el número cuchilla. Sol son los pas cinco medianos. Incluso ese un신� 됩니다. Todos eso salió en un infierno. Que止a en un four de páscoos lo que se generó? No voy a tener aquí. Y es tú. Vamos a ver. 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 Oh, tú ya leyes. Sí, sí, sí. Antonio, vamos a jugar a la escuela. Yo lees tres hijas, eh. O tú ya haces algo, eh. Vamos a jugar. Él, por ejemplo, no puede estar sin hacer nada. Cada cosa que yo hago, me dice, mamá, yo te puedo ayudar. Y yo siempre le digo que sí porque yo pienso que al hacer alguna cosa mueve más su manito, todas esas cosas, ¿verdad? Todo su doctor y eso que me dicen que hay que ayudarle, ¿verdad? Más. Hay que hacerle, mandar a hacerle más cosas, me dice, ¿verdad? Entonces, cuando él quiere hacer algo conmigo, yo le dejo nomás que me ayude. Es un niño que procura demasiado. Y yo, cuando tenía 15 años, me quedé embarazada. Le conté a su papá y me dijo que no era de él. Y me dijo, y yo tuve que procurar. para juntar mi platita para que cuando nazca él para que no le falte nada luego ahí para cubrir mi cuentita en el hospital y eso trabajé hasta los ocho meses y después vine como para reposar ya luego y después tuve que venir caminando hasta acá la hora de lugares era Potrero Jara a la compañía Sofuka y allá entonces sentí una molestia llegué apenas acá y después mi mamá y eso me mandaron me dijeron no vamos rápido al hospital entonces yo me tuve que ir dar la vuelta e irme otra vez caminando hasta ahí porque yo no tenía con quien hablar y llevarme ahora en el hospital y después salí en la ruta y al salir de la ruta yo ya no podía caminar más y ahí me hizo llevar a la casa de una señora y ahí le tuve a mi bebé con una señora normal no llegué al hospital a la para tenerle y me ayudó una señora y le tuve ahí a mi bebé y estuve ahí tres días con ella porque ella no me dejaba venir porque tenía que caminar otra vez porque no había entrada le llevé al hospital y me recibió me recibieron ahí y después el instante lo le metió en la incubadora porque ella no tenía más respiración y ahí entró en la incubadora un mes era una mamá sola entonces tuve que trabajar y luchar por él le tuve que dejar los seis meses y tuve que irme a trabajar para que no le falte nada y le dejé con mi mamá yo venía cada quince junto a él pero para mí era difícil dejarle a mi bebé cuando era chiquito y le traía el dinero todo lo que le faltaba a él todo lo que ellos necesitan que él le traía que es un poquito difícil para nosotros no es fácil la pobreza suele porque algunas veces no tener algo para comprarle a ellos para mi hijo y algunas veces eso me duele también me duele mucho antes no caminaba no hablaba no podía agarrar nada yo le daba de comer cuando tenía los cuatro años él se le daba de comer todavía porque él no podía agarrar cuchara ni nada hice todo lo posible para que él mejore para sacarle adelante estamos haciendo un esfuerzo para llegar en la ruta por ejemplo de una hora y media camino para poder agarrar nuestro colectivo para ir a Teletón contame que haces en Teletón entonces la gente es en la ruta es es que le has desaparecido conmigo que le has desaparecido cuando le has desaparecido Nos fuimos en Teletón y ahí le encontramos un buen ayudo para él porque ahora ya puede manejarse él solo, puede escribir, puede hablar más, puede mover más su manito, escribir y ahí se le ayuda muchísimo. Antonio tiene una dificultad para incorporar el lado izquierdo, por eso estamos trabajando mucho lo que es disociación, también hacemos ejercicio de fortalecimiento muscular, él camina muchísimo, esos ejercicios de fortalecimiento le va a mantener alineado la columna vertebral. Cuando Antonio ingresa a las terapias lo que hicimos fue una evaluación pedagógica inicial para el proceso de inclusión educativa. Esto se entrega al colegio y es una herramienta muy importante para la profe para poder continuar ella el proceso de inclusión en aula regular. Y el esfuerzo que estoy haciendo con él, verdad, me hace muy feliz porque yo le llevo ahí y yo veo que él está mejorando muchísimo y es el que me pone, me siento feliz realmente. Él, por ejemplo, es un niño muy inteligente, quiere estudiar, le gusta jugar, todas esas cosas, pero lo que más le gusta es estudiar. Yo pienso que un niño como Antonio, si la gente le da la oportunidad que sí puede salir adelante. Es digno de tenerle como ejemplo a Antonio por ese esfuerzo, por esas ganas que tiene de estudiar, de salir adelante. Tiene que caminar una hora, una hora y media para llegar a la institución. No le tenemos que negar nada a nadie, que todos tenemos derecho a estudiar, a salir adelante. Y Antonio, por ejemplo, nos enseñó esas ganas que él tiene y que si quiere, que se puede. Es admirable tener a un alumno como él. Yo veo que sí vale la pena porque mejoró muchísimo. La verdad que me siento orgullosa por él. Y en el oscuro de la noche, entrelazados con sus voces, cantarán hasta que salga el sol. Antonio Sánchez, y ese fuerte aplauso que se sienta para recibirlo, por el esfuerzo que hace Antonio todos los días. Hola, amor. El esfuerzo de Antonio de todos los días para llegar a la escuela. Mira, ¿qué te gusta hacer en la escuela, Antonio? ¿Y qué más? Estos aplausos con los que te recibimos, Antonio, y que quiero que se repitan de vuelta. Mirále a la gente que te está aplaudiendo, Antonio. Son todos tus amigos, ¿sabés? Son todas las personas que hacen posible que vos puedas estar en Teletón, Antonio. Que vos puedas ir a Teletón y hacer ahí tu rehabilitación. Hola, Selva. Un aplauso para esta mamá valiente. Yo quiero que aproveches, porque eso te decía el otro día cuando hablábamos en tu casa, que aproveches este momento para hablarle a la gente y para explicarle a la gente qué es lo que tenemos que hacer todos juntos para que otros niños como Antonio puedan llegar a esa ansiada rehabilitación. Y lo que quiero decirle a la gente es que uno cuando es pobre igual pueden sacar adelante a los hijos. Así como Antonio, por ejemplo. Que yo cuando me fui a Teletón me recibieron bien, me recibieron con los brazos abiertos y así le quiero agradecer muchísimo también a Teletón. Yo quiero que me acompañen ustedes. Vamos a ir con Antonio, con tus otros hijos, contigo. Hasta donde está la profe Alicia, que también es un elementazo. Fue muy emocionante porque salió de los compañeritos. Los compañeritos mismos dijeron queremos colaborar con Teletón, queremos colaborar con Antonio. Y de ahí salió la idea de formar una alcancía. Y ellos mismos recorrieron en los grados, los vecinos colaboraron, las personas salieron. Es un digno ejemplo. Muy emocionados todos estuvimos por ellos. Porque de ellos salió, de ellos quisieron estar acá. Y gracias a Teletón porque le cumplieron el sueño. Cuando sentís que todo está mal, que al parecer no tienes solución, ponele corazón. Cuando perdes y cuando ganas, cuando reís y cuando lloras, ponele corazón. A todo lo que vivís, a todo lo que decís, a todo lo que sentís, ponele corazón.